Muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Secretos de Mana Continuamos la aventura, estamos en el palacio de hielo, acabamos de salvar a a papá noel de ese conjuro que había sufrido y bueno pues nos falta la cuarta mana volvamos a la casa de papá noel vamos a la aldea de todo ahora con un poquito más de nivel, encima con el conjuro que nos ha hecho ese enemigo que nos congelaba nos ponía las armas de hielo para no hacerle daño y bueno pues, wow aún así nos está costando algo vamos a continuar subiendo de nivel a estos personajes y ojito que sepase el efecto ya menos mal solo aquí tengo que ir a escaparse y pues lo tenemos a 57 así que vamos a Karen, te queda magia todavía dime que sí recarganos las pilas bien sabía que el nivel está a punto de caer y Spock ya ha superado los 200 de vida muy bien, 205 vamos a la aldea de todo no sé si nos dará para mucho este capítulo no quiero hacer capítulos tan largos tampoco así que puede ser que alguno lo corte por la mitad sin presentación ojito de las nubes las nubes son muy puñeteras y sobre todo sus conjuros ácidos así que vamos a pasar de ello vamos a tirar un poquito y ahora ahí estaba Neko vamos a pasar del carrero de Neko que no nos interesa así que vamos a comprar los trajes buenos ahora seguro que cuando lleguemos a Kakara pues tenemos trajes mucho mejores Karen, ¿por qué no nos pegas? ah, porque no te queda magia no te queda magia, Karen es que quiero que se le pase el efecto este de la espada de hielo esto es un incordio que se trajo en el en muñecos si queremos avanzar rápido va bien pero si queremos subir de nivel esto al pasarse el efecto de ellos a mi eso no me ha pasado ya nos atacan si estas cerca pues un chocolate pasamos al siguiente estamos en la vía donde hemos recuperado a Salamando está Flamby sobrevolando ha pasado por aquí Flamby no tengo alucinaciones el dragón blanco es que mira las puñeces de la nube tío que horror o sea el chocolate ya se que se lo va a comer ¿no? ha durado poco el chocolate venga venga vámonos 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 se complica, se complica la cosa se complica la cosa se complica la cosa vámonos vámonos se ponen tontitos se ponen tontitos fíjate con la vida que llegamos ahora aquí dos copas pero mira la vida que llevamos vamos a analizar la las estadísticas hasta le queda un mundo hasta le queda un mundo y a mi me queda un mundo y este no tiene magia estamos lo que se dice bien jodidos porque ahora no hemos grabado vení, 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 vení por suerte estos no hacen en teoría conjuros de vamos a utilizar la tontería esta para engañar un poco a fuego bueno, vamos a utilizar la tontería esta para engañar un poco a fuego a juego no lo engañamos ole pop Te has portado como un valiente Pero el lobo, cuidado Cuidado con el lobo ¿Ves? Sí, lo dije Cuidado con el lobo Y lo malo es que resucitarlo No recupera la magia Un chocolate, por favor Un caramelo Amalas Voy a llegar al pueblo con todo antes Y todo es por culpa del arma congelada No es por otra Porque si Karen pudiera haber hecho Esto El balón El globo Por más fácil Cuidado con el topo Ahí está el cañón ¿Para qué te metes? No, vamos a ver el papa no Vamos a ver el papa no Antes No hay buques Y viene a Matango Barra cara Donde fuera Y ahora nos tenemos encarados Nos eliminamos Nos eliminamos Si está el rocofe Eh tío, ese lo ha dado Si venía yo Que no se uní para atrás Vale ¿Vale? Un saludo Gracias A esta boca no era Está tan muy contento ¿No? Que no dan nada Yo hermana no lo tengo Bueno, aquí solo había lobos En teoría Me la enredadera Esta Esta enredadera Me la Me da igual Venga Karen Es la máquina Desde que le he cambiado La estadística Si viváis Va a ir a lo valiente Ahora Tiene que haber hablado yo Para que caiga Pop Que se estaba bien de vida Pop ¿Qué ha pasado aquí? Hay que reanimarlo Es la última copa Hay que llegar ya Al sitio Comprar Todo Tipo de trastos ¿Qué pasa? Cuando está en la reta de guardia Pues ha aguantado un montón Pero ahora En primera fila Pues ya veis Hay que saber Cuando ponerlo también Me he hecho un pedazo de ataque Y le pone dos ¿Sabes? Un ataque de nivel 4 Venga el último va Pero darle tío Vamos a comprar Vámonos 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 Venga Trece de vida Todos los enseres Que necesitamos Cuatro chocolates A veces la tiene de 500 La verdad que Neko lo tiene al doble No piquéis el Neko Cosas básicas 150 la copa En todas las aldeas lo mismo Y vamos a coger el traje pro Uno Dos Y tres Ya venderé No hay problema ahora mismo Equipamos Equipamos Hostia Que a poco no le puse el brazalete No le puse el brazalete Hostia A ver A ver No le puse el brazalete No le puse la armadura Me he ido al sitio sin armadura Muy grande, ¿no? Buena cagada Y no le puse la armadura Que he cometido Vale, la sentaría está en tope Treinta y cuatro Treinta y ocho Y yo llevo un traje de veintidós Con razón y venía tan sufriendo Incluso los lobos lo soportaba, eh Pero el tema... El resto era un poco... Uff ¿Por qué me quitan tanto? Bueno, la noche me va a costar cincuenta Así que con este hombre va a sonar La lanza Evidentemente Karen la usa mucho El arco El arco tenía doble El boomerang Y ya está Voy a hacer unos pruebas y resaltar un poquito más Eso sí Vamos a la posadita Vamos a la posadita Llegamos muy caídos, ¿no? Llegamos muy caídos, ¿no? Llegamos muy caídos, ¿no? Ya me va a robar Sí, evidentemente En el cuarto Vamos a ver si podemos ir ahora sí a Kakra Vamos a buscar a ese hombre del cañón Aquí está todo... ...resuelto Este solo se va a decir que está el día de todo Ya lo sé Ya nos lo ha escuchado la primera vez Vamos a darnos prisa A ver... A ver... A ver si nos dejan, claro Tenemos casos de matar lobos, ¿ah? Muy bien Karen el nivel 24 Muy bien Eh, pero no me quitan la barbaridad que me quitaban antes ¡Vamos por ahí! Fok también, sube de nivel ¡Ataca, ataca! Esa es equipo Rolf, no has dejado tus compañeros Vamos a pasar estos un poco, da igual, damos la ostia y nos vamos Vamos a volver a este hombre Kakara Osea, me dices que kakara puedo ir, pero luego me dices que no tienes suficiente Si podéis ir a Matango, dame la opción de Matango y punto Es un viaje seguro Pues no se si desde kakara podremos ir a... desde Matango podremos ir a Kakara Ostia, pues Karen ha quedado bastante toca ahí ya, al final, 109 Oh, recuerda esa isla con Flammy Oh, tienes el dragón y puedes ir a cualquier sitio Vamos a hablar con el maestro A ver si nos dice alguna cosa Danos el dragón Que si que esta bien, pero... Vamos al cañón de aquí, a ver si este hombre si que tiene poder para llevarnos al desierto de Blácara Karen, no te desviesa, por favor Decentrate Pues vamos a Pop Para romper esas rocas Y cruzar la cueva Vamos a Win otra vez Gusanos Venimos chetaos Para ya no, no soy rivales para nosotros Así que por favor dejadnos pasar No queremos haceros daño A ver hombre Bueno hombre 50 para Kakara 50 para Kakara Somos 3 Vamos al desierto Desierto Aquí estamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y ahora los enemigos muy buñeteros, ¿eh? ¡Con las calabazas! ¡No, tío! ¡Al norte! ¡Siempre al norte! ¡Siempre al norte! ¡Tira! Esto es un laberinto, ¿no? ¡Ey! ¡Hemos llegado a algún lado! ¡Oh! Una nave. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Perdidos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perdad de la República! ¡Vamos! 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 ¿Está bien? ¡Oh! Perdido... ¿Por qué he salido ya? Hay que destacar, ¿eh? Si vamos a caler, aquí no hay nada Esperad un poco, aquí no hay ninguna puerta Perdido... Ahí, ya... La de Cogia Pop, ¿no? La de Cogia Pop, ¿no? Es raro esa sala. Ahí están esos dos soldados. No tiene nada más, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hostia, tío! ¡Hala! Yo no voy a la puerta de esto. Ratas. ¡Eh, qué pasa! ¡Eh, qué pasa! ¡Eh! ¡El imperio! ¡Eh! 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 Bueno, vamos a ver a este enemigo, a ver qué nos prepara. No le han pegado una hostia. A través de los compis. Así podemos con... Ahora, ahora. Con Karen a analizarlo, ¿vale? Vamos a comprar caramelos. Con el 508. No me parece el cósmulo que hace daño. Muy mal. ¿Vas a probar con Salamando? ¿Por qué no puedes? Ataca con Salamando, hombre. Con esto contra el mosquitado. Oh, tío. Está puñetero, eh, Pop. Oh, tío. Bueno, tenía 900, así tampoco... No va a ser muy difícil, en teoría. Métele, métele, métele. Métele fuego. Pavacalda. No. escaldado salió. ¿Quién se ha quitado? Yo he debido a Karen y 8 a Pop. A mí no me ha tocado. Me ha quedado un poco más fuerte el latido. Hemos salvado al... No olvidar lo que hemos hecho por ellos. Vale, pero... ¡Aco este! ¡Aco este! Ok, ya son los agujeros. ¡Oh, cacada! ¡Qué lugar tan magnífico! El vendedor es este. Queremos comprar... El peto es el que tenemos. Borre de esto y de esto. Ya no venden caramelos, si os dais cuenta. Topitas tenemos. Y chocolates tenemos. Y reacciones también. Estamos al tope. No queremos vender nada de momento. Nos va bien. A la derecha parece que lleva un cañón incluso. Y vamos a la pensión. Vamos a alojarnos. Vamos a grabar. Los dos ya, porque ya estamos tranquilos. Vemos que el orden lo hemos hecho correcto. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Si veis este charco pues no tiene... Está seco, esto está seco. Esto no tiene agua ninguna. ¿Vale? Hace demasiada calor. O alguna razón. No sé si no estaban aquí a... A otro... Otra magia. El de la palmerita. Como os decía. O es otro. Tenemos que hablar con esta señora mayor. Pero esto será el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este. Ya sabéis de re-like, suscribiros. Y espero en el próximo capítulo de Secretos de Mana. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos